Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos de sorteo y es muy fácil participar ¿Quieres ganar un quagán, símbolos de raza o una chapa de comandancia hecha con jamas? Es muy fácil Paso 1, retuitea el post de Twitter Paso 2, comparte o suscríbete al canal de Youtube Paso 3, etiqueta a 3 amigos Y con todo esto el plazo está abierto hasta el 30 de septiembre No te olvides de dar like a este vídeo para poder apoyar el canal Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego